Módulo 4. Territorios para la transición justa. Como se mencionó en el módulo 2, la transición justa se gestiona con una mirada dirigida a territorios específicos y sectores específicos. Se dijo que la transición traerá ganadores y perdedores. Por lo tanto, se debe gestionar activamente para que sea realizada con criterios de justicia social. Los perdedores, o quienes mayores afectaciones podrían tener, deben ser compensados y acompañados. Es ahí, en los territorios, donde se pueden planear mecanismos de compensación y acciones para la transición justa. En esta sección veremos algunos casos de cómo en otros territorios se ha ido acompañando a los afectados por la transición. La mayoría de las medidas de transición justa formuladas y aplicadas en el contexto de las políticas climáticas se centran en el sector energético, vinculadas a los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son los casos que veremos en esta sección. Da clic en cada uno de los casos en el siguiente mapa.